Hola, hola. Ya. sin saliva, pero nunca tengo clases de droga, como estas sientes, me dejó activar con ese mental y decir algo, seguirme expresándolo, estaría de más, pues a otro poder, tengo dos, desaparecidos, problemas, a un psicólogo principal de ser, mi saludo es loco, al parecer, lamentación en el cual ser el producto antes de desaparecer, aunque sé que el mundo algún día se puede expandecer, lo que usted es de costumbre, de lo que los ojos contempló un orden, se entregó y notas, de nuevo, comienzo en un chiste, yo sé que si es consciente, ser pide, se disfraga, de aquel color, o de esa pestaquia, si me corta, se convierte por los presidencias del mundo, para mí esto es todo un placer, hacer estos ritmos, con la pasión de un joven, y seguir haciéndolos, hasta envejecer, solo es cuestión de tiempo, para el paisaje embellecer, para el paisaje embellecer, para el paisaje embellecer, y todo el país, no envejecer, y seguir haciéndolos. Gracias. Gracias por ver el video.